¿Qué te pasa, atrevida? Siempre supiste que te vi que eras una rarita. Una mujer a medias. No, me importa, yo no quería... ¿Qué piensas? ¿No me acuerdo de cómo estás mirando debajo de mi falta? ¡Qué asco! ¡Yo no soy igual que tú! Tiempo atrás ¿Sí? ¿Qué quiere? Señorita, tal vez me puede ayudar con un vestido de noche. El más hermoso que tenga, por favor. Tengo estas opciones, son los más exclusivos de la tienda. Pero no creo que a usted le luzcan. Son muy femeninos. ¿Me puedo probar este? Yo no sabía que en esta tienda vendían ropa para hombres. Perdón, ¿se dirige a mí? ¿A quién más, pues? ¿Ves a alguien que tenga la espalda de hombre que tienes tú? Las personas raritas deberían estar en la sección de camisas y pantalones. Y no en esta de vestidos finos y elegantes. Señorita, con todo respeto, pero yo no me he metido con usted. Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Pasa algo? Aquí hay un problema. Yo siempre he comprado en esta tienda. Y no es posible que dejen entrar a personas como esta a este lugar. Señorita, pero yo no le he hecho nada. Yo solo quiero comprar un vestido. Yo la verdad no me siento cómoda. Seguramente ella viene a estos lugares para mirarnos cómo nos cambiamos, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Yo no hago ese tipo de cosas, señora. No, la verdad yo no me siento cómoda cambiándome frente a ella. Así que por favor tiene que hacer algo al respecto. O no vendré por esta tienda. Le voy a pedir que se retire de la tienda, por favor. No voy a tolerar que incomode a mis clientes más frecuentes. Señora, pero yo solo quiero comprar un vestido. Pues le recomiendo que vaya a una tienda para caballeros. Porque camisas y pantalones aquí no vendemos. Tampoco ropa camuflase. No vendemos ropa para mujercitas con gustos extraños. Aquí no se vende ropa para mujeres que se creen hombres. Todo está bien. Le queda perfecto el vestido. Sí, me lo llevo, por favor. Muy bien. Le espero en cargante. Hola, mi amor. No, mi amor. Aún no he podido comprar el vestido. Pero te prometo que voy a seguir buscando. Sí, mi amor. No te preocupes. Lo que sea que te pongas, tú te verás hermosa. Hablamos luego, sí. No te preocupes. pero otra vez ella. Yo no quiero más problemas. El tiempo presente. Me estás siguiendo, ¿verdad? Claro, te fijaste en que como soy hermosa. Pero déjame te aclaro una cosita. A mí me encantan los hombres. Quédate. Quédate. Chofé, pare por favor, me tengo que quedar. ¡Abra la puerta! No, no es mi problema. Además, esa mujer se puso súper horrible conmigo. ¡Ay! ¡El señor! ¡Déjeme aquí, por favor! ¡No, no, no! ¿Pero quiénes son ustedes? Aléjense de mí. Ay, mamacita. Ahora sí me vas a enseñar todo lo que llevas de mamá en una pantita. Ay, no, no, por favor, aléjense de mí, no me hagan nada. Me encanta cuando se resisten. Por favor, ¿qué? Llévense lo que quieran, pero por favor, no me hagan daño, no me hagan daño. Mira, contigo vamos a jugar toda la noche. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Ey, mi carro! ¿Pero qué carajo pasó? ¿Quién más estaba en ese carro? No sé, no sé. ¿Tú? Seguramente eres parte de esos delincuentes, ¿verdad? Tú los llamaste para que me hicieran daño. ¿Y ahora intentas abusar de mí? Pero, ¿de qué hablas? Yo solo estoy intentando ayudarte. Te acabo de salvar la vida. Mira, ¿te imaginas? Si yo no hubiese desaparecido, ¿qué hubiese sido de ti? Pues yo no pedí tu ayuda. No estás haciendo beberle nada a las mujeres de tu tipo. Para el carro. No voy a permitir que me hagas daño del Tanti ahora mismo. Está bien, pero trata de calmarte. Entonces detén el carro. Yo tengo cosas muy importantes que hacer. Y en eso me incluyen a personas raritas como tú. Está bien, ya yo me detuve. Pero te voy a pedir que hagas algo. Tienes que denunciar a los hombres que te acaban de hacer esto. Mira, tenemos un carro. ¿Podemos...? ¡Ya, ya! ¡Cállate! Si quieres hacerlo, hazlo tú. ¡Complejo de salvador! ¡Venga! Por favor, necesito apoyo. Estoy en la calle Eucalisto. Sí, por favor. Rastren mi llamada. Tengo un vehículo soporte. Señoritas, ustedes fueron convocadas porque pasaron la selección para ocupar el cargo de secretaria de nuestro capitán. Sí, yo vine para ese puesto. No seas ilusa, querida. Obviamente que yo voy a quedar en ese puesto. Muy bien. Por aquí, por favor. Llegaron las aspirantes. Son dos. ¿Qué? ¿Otra vez tú? No, no, no puede ser. ¿Ustedes se conocen? Claro que nos conocemos. Soy la capitán Méndez, jefa de esta... Yo, la verdad, no sabía que usted iba a ser la jefa. Es decir, la capitán... Tú me discriminaste por mi manera de vestir. Asumiste algo que yo no era. Pero bueno, no soy una mala persona. Cuando te vi en peligro, decidí ayudarte. Por no decir que me salve la vida. Y aún así siguieron los prejuicios hacia mí. Me siento mucho. Le pido mil disculpas por lo que pasó. Pero mire, le aseguro que si usted me contrata como su asistente, todo va a cambiar. Tú no vas a ser mi asistente. Yo no voy a trabajar con gente como yo. Que trata mal a los demás solo por creerse superior. Por favor, reconsidéralo. Mire, yo tengo muy buena presencia. Además, gasté mucho dinero en este vestido. Yo necesito mucho el empleo. Por favor. Pues lamento informarte que desperdiciaste el dinero. ¿Sabes? Yo vengo de una misión muy importante. Y en esta ciudad no tengo mucha ropa. Por eso fui a comprar un vestido para celebrar mi compromiso con mi prometido. Y tú, ¿qué hiciste? Lo arruinaste todo. Así que no pienso trabajar con gente como tú. Quiero que te vayas de mi oficina. ¿Eres un novio? ¿Pensar que esté enorme? Por favor, por favor, déme otra oportunidad. Se lo pido. Así es. Yo soy su novio. Y estoy muy orgullosa de esa. Por favor, le pido otra oportunidad. Eso debiste haberlo pensado mucho antes. Antes de tratar mal a las personas y juzgarlos. ¿Acaso no escuchó a mi prometida? Que se vaya. No, por favor, estoy tan solo y no hubiera sabido que usted iba a ser mi jefe. Eso debiste haberlo pensado antes. No tratar mal a las personas. No importa, el puesto te ocupe. Retírate de mi oficina, te dije. Usted, señorita, va a ser mi asistente. Queda contratada. Es para mí un placer trabajar con una mujer tan fuerte como usted. Por favor, diríjase a Recursos Humanos. Ahí le pedí a sus datos. Mi amor, sé que no debo exaltarme, pero esa mujer me discriminó. O porque tengo apariencia masculina. Yo sé que eso no está mal, pero... Mi amor, yo me enamoré de una mujer fuerte. Que no se preocupa, se complica por los estándares que impone esta absurda sociedad. Una mujer que es hermosa sin importar lo que se ponga. ¿Cómo me iba a imaginar que esa mujer iba a ser mi jefa? ¿Ahora qué voy a hacer? Me gastaste el último centavo en este vestido. Existen personas que quieren dañar vidas inocentes. Por suerte, existen personas de buen corazón que siempre velarán por la justicia y el bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!